Voy a hacer las reseñas de Amodil, estoy con un cuchillo, no encuentro la tijerita, porque esta es la nueva normalidad de la Gran Señora de los Cielos, porque no encuentro nada, pero bueno, así que voy a abrir el bálsamo rojo de Amodil. El packaging de Amodil me gusta, el color del packaging, manteca de karité. Lo que no me gusta es que no se esconde Amodil, ya sé que ustedes no hacen el packaging, que lo tercerizan el packaging, porque si no se rompe, hay que tener mucho cuidado al cerrar. Amodil, mira, rojo igual que tus músculos. Salud. Salud, Amodil. Muy, muy bueno. La verdad es que se pasó, Amodil. Así que, lo recomiendo cuando me gusta el packaging. Bueno, ahora vamos con este, con el labial regenerador de albedero. Voy a sacar este, que es muy bueno. Es súper, súper complicado, es preferible agarrar el cuchillito. O sea, el cuchillo, con estos, con estos dientes. A lo mejor no se corten. Bueno, es bastante liviano. Pensé en febrero del 2022. Así que, bueno. Muy, muy rico. A lo mejor. A lo mejor. Tengo el ventilador acá. Muy rico. Se los recomiendo. Aquí está el espejito. Aquí está el espejito. ¡Mmm! 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 Se pasó, otra vez, Amodil. Muy, muy bueno Amodil. Me encanta. Voy a apagar el ventilador para oler esto mejor. Muy suavecito, el aroma muy rico. Parece un perfume internacional lo que tiene. Pero es con aloe vera. Y este es, tiene aroma a manteca de carité. Riquísimo. Así que, bueno. Me encantan los dos, los recomiendo. ¡Mmm! Bueno, ahora voy con este y con el premio. Pero con esto, este no me lo voy a sacar. Lo voy a poner encima en todo caso de esto. Pero esto tiene brillos. Así que no lo voy a poder hacer. Lo voy a hacer en uno solo. En todas las manos, no. Voy a empezar con este. De vuelta con el cuchillito. Porque con la tijerita... Muerde el cuchillo. Lo voy a poner acá. Y, bueno. No es fácil eso acá. Bueno. Vasily... Ven que les decía que está como vacío. Bueno. Esper la ve al líquido No tiene aroma a nada Si tiene aroma Pero no es aroma a nada Muy buen premio Muy buen premio Me gusta Me gustan los colores fuertes Sobre todo el fucsio Así que bueno Ahora voy con este Me voy a pasar un poquito de De este Cútex Nunca lo cambio Es Cútex o Cútex No hay Amodín, no hay Abón No hay Violeta Fabiani No hay nada No hay Natura No hay Cútex Bueno, me lo fui a sacar Allá afuera Porque no me gusta el aroma del Cútex Es muy muy fuerte para mi Así que pero saca muy bien No saben lo difícil que es Sacar los brillos Y todo lo del Del efecto semillas Y el efecto confeti de Abón De Color Trend Realmente es muy muy difícil Me super costó Así que les recomiendo siempre El kit esmalte Cútex Bueno, ahora voy con esto Finalmente Y voy a Tirar el ventilador Para otro lado Porque el esmalte no se debe usar Con ventilador Si no se secan Bueno, los esmaltes Hay que agitarlos así No así Así Pero bueno Así no se va La pintura Muy bueno Sí, sí El pincel Muy bueno No me pude sacar Todo el brillo Porque estoy apurada Este es una capa Está bastante bien Este es el de Abón Me gusta bastante El de Abón Porque Pero es difícil de quitar Porque tiene El efecto Ese confeti Muy delicado Bueno Este esmalte de Amodil Es bueno Es bueno, bueno El pincel es bueno Me gusta El packaging es bastante Humilde Simple Pero el contenido Está bueno No es malo El esmalte El pincel tampoco Así que El color No sé si les gusta A mí sí Yo uso Igual No me quedo Ni con Amodil Ni con Abón Ni con Violeta Fabiana Ni con nada Sino con ¿Cuál es el mejor esmalte? A los que les gusta La gran señora de los cielos Ya lo deberían saber Por mis canales anteriores Y por este Y por los videos Son los esmaltes De Sally Hansen Y acá estaba chequeando Los colores De Sally Hansen Y me encantan Todos Malhanger Flames Back to the Fuchsia And so on Bueno Me encanta Esta es una capa Nada más Y supongo que La otra capa Debe quedar como este Lo hacen ustedes Compran Amodil Y Espero que les haya gustado Mis reseñas Besitos Y espero que estén muy bien Gracias por ver el video